Hola Tauro, soy Maya Luna y este es tu horóscopo del 2 al 8 de marzo. Tauro, esta va a ser una semana bastante positiva para ti o van a ser días muy positivos para ti porque fíjate que aquí sale la carta, esta carta del nuevo, el 9 de copas, es conocida como la carta de los deseos y ella viene acompañada con esta carta del mago que es una persona que fíjate que tiene una mesa con muchas herramientas en su mano. Esto significa que aquellas personas que han venido trabajando, esto no se trata de suerte, aquellas personas que han venido trabajando en algún proyecto, en algún sueño o han estado invirtiendo en conocimientos, invirtiendo en estudios, van a estar cosechando o van a estar comenzando a cosechar muchos de esos frutos que han estado sembrando. Esta carta del 9 de copas me habla de abundancia, habla de prosperidad, habla de la satisfacción por el trabajo bien hecho, por el esfuerzo que has estado haciendo en tiempo pasado y que de una u otra forma esto no te había rendido frutos o no se terminaban de concretar algunas situaciones, tal vez demasiados protocolos y no terminabas como de concretar alguna situación o algún proyecto en el que estabas trabajando. Esta carta del 2 de oros también te sugiere que debes ser un poco más equilibrado con tus finanzas porque estás teniendo demasiadas salidas de dinero y pocas entradas. También puede manifestarse como un proyecto en el que podrías estar pensando en invertir y debes evaluar muy bien cuál sería el retorno de inversión, si te conviene, si esto se va a dar a mediano plazo porque esto se podría estar dando a mediano plazo y si esa situación ahora es favorable para ti, es conveniente para ti porque es posible que tú estés estimando un retorno de inversión a corto plazo y es muy probable que no esté llegando a corto plazo. Sin embargo, esta situación no tiene nada que ver con lo que te estoy diciendo. Esto se ve como algo paralelo, como algo en lo que no has estado trabajando, sino algo que tiene que ver con el futuro. Y esto, como te comenté al principio, tiene que ver con algo que tú has venido trabajando. Esto no se trata de suerte, de que te vas a ganar la lotería, no, no, nada de eso. Esto es algo que tú has venido trabajando y ahora comienza a concretarse. Vamos a ver ahora específicamente en la parte laboral cómo van a estar tus energías. Bueno, fíjate, esto sobre todo lo veo muy marcado para aquellas personas que trabajan como empleadas. Aquí hay un ciclo que se cierra y vas a estar tomando, y se cierra porque vas a estar tomando la decisión de comenzar en otro sitio, en otro proyecto o tal vez de emprender un negocio propio, comenzar a invertir más en estudios y dejar a un lado tu empleo actual. Aquí no hay, aquí hay una decisión que te va a tener como muy pensativo. Esto va a invertir o vas a estar invirtiendo mucha de tu, mucha energía. Sobre todo veo como mucha falta de sueño porque vas a estar pensando cuál es la decisión más correcta y vas a estar como entre la espada y la pared porque no terminas de convencerte si irte o quedarte y seguir intentándolo, pero aquí definitivamente no hay decisión equivocada. Pero tú vas a estar decidiendo, lo más seguro es que vas a estar decidiendo por esta carta del rayo, la carta de la torre, que se cierra. Fíjate, esta carta es como algo que se fractura, algo que se cierra y tú lo cierras. No es que la otra persona decide cerrar el ciclo, tú decides cerrar este ciclo y terminas optando por la opción de lo nuevo. Esta carta del as de espadas me habla de inicios, de un nuevo proyecto, un nuevo sitio de trabajo que va a ser bastante favorable para ti porque normalmente esta carta del as de espadas está asociada al inicio de un proyecto próspero. Entonces, como te dije, aquí no hay una decisión equivocada. No tengas miedo y no titubees al momento de manifestar esto que vayas a estar decidiendo porque va a ser totalmente acertada. Vamos a ver ahora en temas del corazón cómo van a estar tus energías. Bueno, fíjate, aquí hay una llamada, hay un encuentro, hay un retoma, la conversación, la comunicación con alguien importante para ti. Pero hay también, fíjate, esta carta del ahorcado me habla como de una situación de angustia, de algo que te preocupa, algo que no terminas de equilibrar. Y aquí te sientes como en algunos momentos te sientes como en la cuerda floja porque tienes tal vez miedo de fracasar o tal vez miedo al rechazo o posiblemente sientes que no están dadas las condiciones para dar el siguiente paso. Sin embargo, aquí con esta carta del caballo de copas me habla de una propuesta que se concreta. Hay como esto tal vez puede ser el inicio de un noviazgo, llevan la relación a otro nivel. Pero definitivamente aquí en cualquier ámbito en el que tengas que tomar una decisión va a ser una semana bastante favorecida porque no solamente vas a tener mucha claridad para tomar el camino correcto, sino que ese camino te va a estar brindando mucha felicidad. Esta carta del caballo de copas me habla de sentimientos correspondidos, me habla de deseos de compartir con alguien más, me habla de declaraciones, de mucho romance, de mucha química con alguien que va a ser o que es importante para ti. Esto también puede manifestarse para aquellas personas que están solteras que pueden estar conociendo a alguien y esto te va a estar generando mucha inestabilidad porque puede estar llegando alguien a tu vida, te va a poner tu mundo de cabeza y esto te va a obligar, aun cuando tú quieras posponer esta situación, te va a obligar a que tomes una decisión. Y aquí el mismo panorama, aquí no va a haber decisión equivocada, lo que decidas va a ser definitivamente lo mejor para ti. Tauro, espero que te haya gustado esta lectura, si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones para que estés muy atento todas las semanas cuando publique tu horóscopo. ¡Feliz semana Tauro!